Aquí ya va a probar Naomi García, el plato. ¿Hay que calificar el arroz también? Sí. Ya, ya, ponga el plato, lo proba. Y vamos con el arroz. Ya, el arroz está bueno. Vea que no tengo espina. Vamos a ver si sube una disección. Pero no comes pescado, pues, come pescado. Vea que tiene espina. No. ¿Cuánto la califica? ¿Qué se siente comer de su hermana? ¿Qué es su hermana? Dímelo tú. ¿Qué es lo que le puede comer de su hermana? Dí. Está rico. Póngale 10. 10 puntos menos. Diga, póngale... 10 puntos menos. Está bueno, está bueno. Ya, ahí está su almuerzo. Tampo la califica. Hay que ver. Toda la califica lo que le puede comer.